Freddy Files. Apartado FNAF 1. Lore y teorías. Cinco niños fueron atraídos al bathroom, por un hombre vestido de mascota del restaurante. Los cuerpos de los niños se encontraron adentro de los trajes de los personajes animatrónicos. Los padres, y las familias, comenzaron a quejarse de ver sangre y moco escurriendo en la boca de los animatrónicos. Los fans han teorizado que esta tragedia es una de muchas. La mordida del 87. Alguien fue mordido por un animatrónico de la franquicia, y perdió el lóbulo frontal. A causa de este evento, los animatrónicos, han sido restringidos durante el día, no se sabe si la víctima fue niño o un guardia. ¿Por qué Foxy está fuera de servicio? En Hellwinter, se nos dice que Foxy está roto y es algo inseguro para los niños. Otra razón podría ser el minijuego de Foxy, Go Go Go. Probablemente por ser un anzuelo para niños. O también porque Foxy, fue engañado por un hombre vestido con el traje de un animatrónico. It's me. Esta frase, ha hecho aparición múltiples veces. En Curse of the Rebirth, esta frase hace alusión a William Afton. Pero otras veces se refiere a las almas atrapadas en los animatrónicos. En Silver Eyes, el espíritu de Michael, se comunica con Carlton, con esa misma frase. Mike Smith. Mike Smith, en FNAF 1, fue despedido por interactuar con los animatrónicos, lo que nos lleva a pensar de que él sabe algo. Se cree que Mike Smith, es en realidad el diminutivo de Michael Afton.